El Partido Socialista vaticina una gran transformación en Alcalá antes de 2027 con las grandes inversiones que tiene planificadas el equipo de gobierno y recogidas en los presupuestos. Los socialistas afirman que son unos presupuestos abiertos a la oposición y participativos de toda la ciudadanía. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este jueves 12 de diciembre. Son declaraciones realizadas anoche en la tribuna donde además contestaron a las acusaciones de la oposición sobre la falta de capacidad de algunos delegados de gobierno. A continuación conocemos más datos sobre este asunto, pero antes los andaluces tendrán derecho a una cita en 72 horas, aunque sea con otro médico de familia. El presidente andaluz reconoce que a veces es desesperante pedir cita con el médico y anuncia en el parlamento que el centro de salud estará obligado a dar una cita en tres días. Vox reclamará en pleno al gobierno de Partido Socialista y Andalucía por sí iniciar los trámites para incluir el hotel oromana en la red de paradores nacionales. Aseguran que el abandono por parte del equipo de gobierno en los últimos años demuestra que están faltos de idea y agotados. En un oasis en mitad del desierto es el título del cuento de la cabalgata de este año presentado ayer en el Teatro Gutiérrez de Alba. El cuento ha sido escrito por Filiberto Chamorro e ilustrado por Ángela Portillo. Ya está disponible para su descarga online. Inaugurada la exposición Nativitas en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, una muestra que recoge obras de hermandades y parroquias de la ciudad vinculadas al relato evangélico de la Navidad, además de un Belén tradicional. Lo hemos adelantado en titulares. El Partido Socialista asegura que Alcalá vivirá una segunda gran transformación gracias a su hoja de ruta y asegura que el presupuesto es participativo, además de un documento vivo. La concejal socialista y portavoces de gobierno Ángeles Ballesteros asegura que el próximo año 2025 será un ejercicio marcado por el inicio de grandes obras de transformación para la ciudad. Los plazos, aunque en la administración son lentos, pero no se paran. Tenemos que estar con las filas puestas, muy encima de todo, para que las obras y las grandes inversiones no queden paradas, ocasionemos las menos molestias posibles a los ciudadanos y se vean finalizadas entre 2025 y 2026. Sin embargo, afirma Ballesteros, este equipo de gobierno no solo trabaja en grandes inversiones, sino también en mucha micropolítica. Este presupuesto es un presupuesto grande porque también sigue apostando por el día a día de nuestra ciudad, por el mantenimiento de nuestras calles, por la limpieza, por la vía pública, por el alumbrado. El día a día de nuestra ciudad, la micropolítica, como nosotros la hemos denominado siempre, es fundamental para que todos los alcalareños se sientan cómodos y felices en el lugar donde vivan dentro de nuestra ciudad. Asegura que el presupuesto del próximo año recoge las necesidades de los vecinos, recogidas en compromisos de gobierno en campaña electoral, a diferencia de lo que opinan los grupos de la oposición. Y no me vale lo que se dijo en el Pleno de que, bueno, estarán recogidas aquellas propuestas de las personas que os han votado. No, nosotros nos sentamos con toda la ciudad, con todos los ámbitos. Había personas que, por supuesto, votarían a cualquier partido político, no solo al Partido Socialista. Por lo tanto, en la cuestión de la participación, nosotros estamos tranquilos. Y afirma que el presupuesto es un documento abierto durante todo el año y los grupos municipales pueden hacer sus propuestas en cualquier momento. Tienen tiempo más que suficiente para estudiar el presupuesto que está en vigor. Sobre ese presupuesto, evidentemente, una vez que lo tienen estudiado, ya ellos después pueden aportar nuevas ideas, pueden aportar, bueno, pues todas las propuestas que quieran. No tienen que esperar a que nosotros le presentemos nuestro proyecto de presupuesto. Nosotros presentamos, miren, este es nuestro trabajo, este es nuestro proyecto de presupuesto en el que nosotros hemos creído, bueno, que es el mejor para la ciudadanía. ¿Qué aportan ustedes? No tienen que esperar a ese momento. Ballesteros asegura, además, que el presupuesto del próximo año contiene propuestas de los grupos de la oposición aprobadas en el Pleno. Nosotros sí votamos a favor de mociones de ellos cuando entendemos que es por el bien del interés general de la ciudad. Nosotros sí votamos a favor. Ellos no votan a favor de propuestas que nosotros llevamos de gobierno, que es también por el bien de la ciudad, pero ellos, por cuestiones políticas, no quieren darnos su voto a favor. Nosotros sí lo hacemos. Ballesteros asegura que este presupuesto responde a la hoja de ruta del equipo de gobierno. Muchas veces nos achacan que, bueno, otra vez habéis presentado, otra vez lleváis en los presupuestos tal obra, tal comienzo, tal reforma. Nosotros teníamos una ruta hecha desde el mandato anterior y nuestra vista es 2027. Las obras de gran envergadura, nosotros estamos acudiendo a una segunda transformación de Alcalá de Guadaira. Las grandes transformaciones, afirma Ballesteros, abarcan varios años. No quiere decir con eso que nosotros, bueno, pues echemos continuamente con cortinas de humo y sin comenzar ni finalizar ninguna obra. Lo digo porque aquí ha habido esas acusaciones y quería dejarlo claro. El proyecto de presupuesto está actualmente en periodo de exposición pública y si no se presenta ninguna alegación, apunta Ballesteros, será aprobado definitivamente y entrará en vigor el 1 de enero. Por otro lado, Ballesteros ha respondido a las acusaciones de los grupos de la oposición acerca de la falta de capacidad de algunos de los delegados de gobierno. La concejal socialista afirma que los grupos de la oposición lanzan información coctelera. Es una información que hace así con una coctelera, mezcla varias cuestiones y las lanza, pero yo creo que las lanzan sin responsabilidad ninguna. Sin embargo, cree que la ciudadanía es inteligente y sabe distinguir entre una información real y no real. O de otra que está manuseada y malinterpretada de manera que por parte de los ciudadanos no lo capten correctamente. Ellos creo que en muchas ocasiones intentan hacer eso y bueno, no es bueno confundir, intentar confundir a los alcaladeños. Y afirma que todos los concejales de gobierno están dedicados en cuerpo y alma a sus delegaciones, rodeados además de trabajadores municipales. Que en el día a día van también intentando enseñarles la materia, pero además ellos no necesitan no solo la asistencia técnica del técnico, ellos mismos tienen la capacitación suficiente para poder estar formados en su materia. Y se pregunta... ¿Están preparados de verdad para fiscalizar al gobierno o solo lanzan mensajes para confundir a la ciudadanía? Bueno, pues hagámonoslo mirar todos y no solo el equipo. Y los andaluces tendrán derecho a una cita en 72 horas, aunque sea con otro médico de familia. El presidente andaluz reconoce que a veces es desesperante pedir cita con el médico y anuncia en el Parlamento de Andalucía que el centro de salud estará obligado a dar una cita en tres días. El presidente de la Junta de Andalucía inició ayer el debate del Estado de la Comunidad, que se desarrolla hasta hoy, con 11 anuncios en todos los ámbitos, uno de ellos en sanidad. Si un ciudadano no puede conseguir cita por la aplicación digital o por teléfono, su centro de salud deberá darle una respuesta antes de 72 horas, aunque sea con un médico de familia que no es el suyo dentro de su propio distrito. O que le resuelva también la consulta de manera telefónica un médico de otro distrito sanitario o incluso de otra provincia que tenga disponibilidad. El presidente ha reconocido que conseguir cita con el médico de familia es a veces desesperante. Para tratar de resolverlo, ha detallado los cambios en la gestión interna del SAS. Lo más llamativo es esta atención en un plazo de 72 horas, a la que se suma que los centros de salud solo van a poder reservar un máximo del 7% de las citas para imprevistos, lo que supone un cambio sustancial, ya que ahora esa reserva era el 50%, lo que provocaba que estuviesen vacíos pero no atendiesen a los pacientes. A eso se suma la continuidad asistencial en todos los distritos sanitarios. Dicho de otro modo, van a ofrecer a todos los médicos de familia la posibilidad de trabajar también por las tardes, una medida que se ha puesto en marcha parcialmente ya y que el último año se tradujo en 240.000 horas más de atención sanitaria. El plan de garantía sanitaria que anuncié hace un año para reducir las listas de espera está dando resultados. Entre otras cosas, hemos incrementado un 477% la actividad extraordinaria en los hospitales públicos por la tarde, los fines de semana y también los festivos. En el último año, hemos reducido un 40% las listas de espera para una operación quirúrgica fuera de plazo, pasando de 53.000 a 31.800. Nos conformamos, señoría, ya se lo digo rotundamente, no nos conformamos. El presidente de la Junta también ha explicado que el sistema público de salud recibe ahora más dinero que nunca en su historia, 600 euros más por andaluz que en el año 2018 y que la plantilla del SAS aumentará en 7.000 profesionales más en 2025 y otros tantos en 2026. Y más asuntos. La Asociación de Vecinos entre Haciendas de las Barriadas Hacienda San Antonio y Hacienda El Rosario en Sevilla han informado de que han celebrado recientemente una reunión con la Junta de Andalucía a cuenta del crematorio promovido por Géser Montesierras en la calle Palmetillo 4 de Alcalá, cerca de sus viviendas, reclamando a dicha administración y también al Ayuntamiento de Alcalá que revisa el expediente de autorización del proyecto. El colectivo vecinal ha señalado que ha celebrado un encuentro con la delegada territorial de la Consejería de Salud, Regina Serrano, ante la alarma social que ha generado el proyecto entre los vecinos de las barriadas colindantes. Tras la reunión han reclamado a la Junta y al Ayuntamiento que se coordinen para revisar el expediente de autorización de la iniciativa que, a su entender, no se ajusta a la realidad. Además, se recuerdan que el próximo viernes, día 20 de diciembre, tienen convocada una protesta frente al crematorio ubicado junto al Decatlón. Y el Grupo Municipal Vox reclamará al Gobierno Municipal en el próximo Pleno, que tendrá lugar la próxima semana, a realizar un estudio de los requisitos exigidos para la inclusión del Hotel Oromana en la red de paradores nacionales, valorando las actuaciones que resultaría necesario ejecutar para tal fin y contemplando para su consecución la eventual colaboración público-privada. De este Vox inciden en la importancia que tendría la inclusión de este edificio de titularidad municipal en la red española de paradores nacionales, dado que su prestigio y reconocimiento no solo se extiende a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por la calidad de los servicios que se ofrecen en los mismos. Algo que supondría, aseguran, un espaldarazo al turismo de la ciudad. Además, desde Vox señalan que la lenta agonía que desde hace años padece el hotel demuestra la inoperancia del Partido Socialista y de un gobierno agotado y sin ideas. Asimismo, acusan a la parte andalucista del gobierno de maquillar con propaganda y publicidad el abandono del patrimonio y la historia local. Y presentado el cartel de la campaña de promoción del comercio local puesta en marcha por la Federación de Industriales y Comerciantes de la ciudad en colaboración con el ayuntamiento. Juntos en Navidad compramos en Alcalá. Es lema que puede leerse en este cartel diseñado por Celia Fernández, alumna de segunda de bachillerato del Instituto Tierno Galván. El objetivo de esta campaña es revitalizar la economía de la ciudad para que la riqueza se revierta entre los emprendedores y pymes locales y en las familias de Alcalá. Y además, con la edición del cartel, pues también se apoya el talento juvenil de la ciudad. Hablando de compras, Navidad, la Junta insta al consumo responsable y sostenible en estas fechas navideñas. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha llamado a evitar la compra innecesaria de productos en Navidad y optar por los productos más duraderos, entre otras medidas propuestas para alcanzar un consumo responsable y sostenible. En este sentido, ha destacado que uno de los problemas medioambientales más graves en la actualidad es la ingente cantidad y volumen de residuos que se generan a diario. Para llevar a cabo este control, Consumo ha propuesto una filosofía de reciclaje, teniendo como referencia la regla de las tres R, reducir, reutilizar y reciclar, con el fin de minimizar la generación de residuos y favorecer la economía circular. Según ha informado en una nota, en periodos como la Navidad y fechas como los Reyes Magos, la generación de residuos como envases y embalajes se multiplica. Así, desde Consumo se ha recomendado la iniciativa de que durante todo el año, y en especial en fechas de gran consumo como las navideñas, se evite la compra innecesaria de productos. Para ello, ha propuesto la idea de elaborar una lista detallada con los productos o artículos que realmente se necesitan y fijar un presupuesto para no caer en compras impulsivas o innecesarias. Dentro de esta compra, ha indicado la importancia de priorizar la adquisición de los que tengan menos envoltorio de plástico o sobrante, tales como las barquetas plásticas en productos, alimentos como frutas, verduras o carnes, evitando los productos sobre envasados. También ha recomendado optar por aquellos productos que sean más duraderos. Otra de las vías para contribuir al consumo responsable y sostenible, según la Consejería, es reutilizar, regalar y donar juguetes para darles una segunda vida. También ha recordado la importancia de reutilizar las bolsas de compra o llevar una bolsa propia reutilizable a la tienda, además de planificar el menú de cada día, evitando las improvisaciones y siempre elaborar una lista de la compra con lo realmente necesario. Más asuntos ayer por la tarde. El Teatro Gutiérrez de Alba acogió la presentación del cuento En un oasis, en mitad del desierto, de la cabalgata de Alcalá. Escrito por Filiberto Chamorro e ilustrado por Ángela Portillo, este cuento es ya la edición número 28. Para nosotros es una de las actividades ya estrella, porque, como se ha comentado, es el obsequio que queremos dar a los niños de Alcalá y que es mejor obsequio que la cultura. Una cultura a través de un libro clásico apunta el presidente de la asociación en un mundo en el que la tecnología está cada vez más presente. Este tipo de cultura hoy es más necesaria que nunca, con tantas redes sociales, con tanta pérdida de la lectura, de la lectura interpretativa, de la lectura comprensiva. Es necesario volver a buenos hábitos, hábitos saludables. Y la lectura de un cuento, yo creo que esto lo favorece. Por tanto, si antes tenía sentido, 28 años después tiene más sentido. La historia de una anciana, su hija y su nieta, protagoniza este cuento en el que son aconsejadas por los tres reyes magos de Oriente. Por un lado tienes, en un lado de la balanza, la gran ilusión, el gran sentimiento que sientes de participar de algo que ya tiene tanto tiempo y está tan calado en Alcalá, pero también la responsabilidad, la responsabilidad de esos 27 ediciones antes, con cuentos maravillosos, con historias que pegan el pellizco en muchos sentidos. Entonces, volver a ofrecer una nueva idea tuya, propia, pues sin duda es un reto. La ilustradora Alcalá Areña se mostraba orgullosa del trabajo realizado. Para mí era un reto personal y al final era algo totalmente en lo que no estoy acostumbrado a trabajar, y pensar que un cuento que va a perdurar al final en la historia de la cabalgata y como yo digo, que va a ser un cuento en el que yo en un futuro podré contarle a mis hijos, podré contarle a mis nietos, un cuento que siempre va a estar ahí, para mí es un orgullo que yo creo que todavía no soy ni consciente del regalo tan grande que ha sido realizar esto. Y ya te digo yo, muy agradecida a Filiberto, porque si no hubiese sido por él, pues probablemente no estaría hoy aquí presentando este cartel. La alcaldesa presenta en el acto asegurada que este cuento es un regalo para toda la ciudad, en especial para los más pequeños. Porque los cuentos trasladan a los niños a otros lugares, como hoy los ha trasladado Filiberto con sus palabras, hacen que su mente cree que la luz de la imaginación sea cada vez más amplia, más profunda, y desde luego es algo de lo más valioso que podemos regalar a un niño. El cuento será repartido a los alumnos de los centros educativos de la ciudad y también puede descargarse para la lectura online a través de la web de la cabalgata. E inaugurada la exposición Nativitas en la sede del Consejo de Hermandades y Cofradías, una muestra que recoge obras de hermandades y parroquias de la ciudad vinculadas al relato evangélico de la Navidad. Se trata de la segunda exposición dedicada a la Navidad de este Consejo y la cuarta ya del presente curso. Es algo singular porque lo habitual es que las hermandades de Alcalá, sobre todo las hermandades penitenciales, lo que tengan sean escenas de la pasión. Sin embargo, hay muchos pasos y muchas otras piezas que representan escenas vinculadas a la Navidad. Asimismo, las hermandades de Gloria también tienen escenas de la Navidad. Bueno, pues, pidiendo mucho a las hermandades y siendo muy generosas en las hermandades, pues aquí está esta exposición llena de piezas que, como te decía, narran nuestro calendario navideño, desde la Inmaculada hasta el bautismo. La muestra recoge obras de hermandades y parroquias de la ciudad vinculadas al relato evangélico de la Navidad. Vamos a abrir todos los días, en principio, todos los días por las mañanas de once y media, una y media, por las tardes de seis a ocho. Pero vamos a permanecer cerrados por las mañanas esta semana y la que viene porque hasta que no terminen los niños no cojan sus vacaciones no vamos a abrir por las mañanas. Vamos a cerrar también, pues, por conciliación familiar las tardes de los 24, los 31 y los días 25 y 1 y se clausura la exposición a mediodía del día 5 cuando los Reyes Magos ya estén recorriendo las calles de Alcalá. La exposición también cuenta con un Belén tradicional por lo que desde el Consejo esperan que los aficionados al Belenismo incluyan esta muestra en sus visitas. No solamente porque tenemos un Belén sino porque además el Museo de las Hermandades se convierte en un elemento cultural que, bueno, que permite la visita de los alcalareños y en estos días de la Navidad pues son muy dados al paseo al conocer al visitar todos esos lugares donde tenemos esos nacimientos bueno, pues también el Consejo de Hermandades tiene esta oferta que yo creo que es interesante. Tras la Navidad a finales de enero el Museo de Hermandades acogerá la exposición Sacro Misterio. Hasta aquí las noticias de este jueves 12 de diciembre que tengan un feliz día hasta mañana.